Para ti, cubano En el 953, año de mi papá Tiempo en que el guaguancó, era bravo de verdad Él me decía muchacho, soy matancero Soy cubano, de verdad, de verdad El toque del tambo, nunca morirá En el alma del cubano, siempre vivirá La sonora matancera, Víctor Piñero y los demás Esos eran guaracheros, de verdad, de verdad Soy matancero Y que viva mi guaguancó Soy matancero Y que viva mi guaguancó Ay, que el golpe del tambo En la vida del cubano, siempre vivirá Soy matancero Y que viva mi guaguancó El viejo siempre estaba de farra Vacilando siempre con mi mamá Soy matancero Y que viva mi guaguancó Y que viva mi guaguancó que viva mi guaguancó Y que la viva mi guaguancó Y? La vida del? Y que la vida del? Soy matancero y que viva mi guaguacón Que viva la negra seña, puncatapuncatapumbongón Soy matancero y que viva mi guaguacón 1953, la rumba sonaba así como es Soy matancero y que viva mi guaguacón Soy matancero y que viva mi guaguacón Soy matancero y que viva mi guaguacón Cambo, 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 camborero Y que viva mi guaguacón Ya cantinflá, cantinflá sonó Y que viva mi guaguacón Mi guaguacón, mi guaguacón Que saboso Y que viva mi guaguacón Como dice que hoy me muero Y que viva mi guaguacón Y que viva mi guaguacón Y que viva mi guaguacón Me quede mano, mano, mano al cuero Y que viva mi guaguacón El toque del tambor nunca morirá, en el alma del cubano siempre vivirá. La sonora matancera, Víctor Piñero y los demás, esos eran guaracheros de verdad, verdad.